Buenas tardes amigos, vamos a conversar con Franklin Aneudis Martínez, a la Giju. ¿Cuál es el motivo por el cual usted está aquí? Porque el motivo de estar aquí es que me siento avergonzado de mi hermano, de tener circulando a la familia Martínez en las redes, con conflictos familiares donde no los hay. El único conflicto familiar que hay es el que tiene el problema, que él está andando desnudo dentro de la casa. Haciéndole maldadas a la familia. Y esas son cosas que yo no puedo evitar. Esos son los motivos en que él vino aquí, ante aquí también, para que le haga una rueda de prensa. Hay cosas que la gente tiene que ver, porque él no está loco. Él no está loco. Yo me siento avergonzado, avergonzado con la sociedad, por tener ese sinvergüenza, ese charlatán a la familia Martínez en las redes sociales, de que es en conflictos familiares. Pero de la familia existió una familia unida, unida, una familia honesta y respetada. Dice él como que ustedes fueron a la fiscalía, hicieron un acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? No, eso fue cuando él, una chihuahua que la mató, que la agarró y me la mató, una chihuahuita que me dieron. ¿Un perro, un perro? Sí, porque él no quiere saber de perro. Porque él dice que los perros son de Estados Unidos y que andan con un chi en la cabeza. ¿Cómo es eso? Y que andan con un chi en la cabeza. Lo suelten y los americanos lo vienen a buscar y se lo llevan para allá y le sacan el chi a la familia, porque no es verdad que yo voy a aceptar que él salga con ese espinco de ripio. Ande ahí una tía que es mi mamá que se llama Gladys en esa casa y la familia, ande ahí muchachita, con ese huevo afuera y andando desnudo en la calle. Eso no lo voy a aceptar yo. Decía él en el otro video, en la parte de él, como que tú cogiste una basura y se la tiraste en la puerta, una cosa, y que por eso se sintió mal. Porque él a dejar costura, a pelar, a pelar sus víveres, a dejárselas en la puerta a grado en el vacío regado. Como que si no hay ni dónde echar la basura. Usted agarra y pega sus víveres, usted agarra y va y lo coloca en la basura, pero no lo puede tirar en el patio regado. Porque estamos, estamos ahora mismo, estamos sufriendo de enfermedad y que estemos acumulando desperdicio. Son tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Ustedes son una familia, viven en la misma casa. Estos conflictos que tú desmientes no deberían existir. Estas diferencias se deberían arreglar entre familias. Pero el motivo de que yo esté aquí, es porque yo soy una familia. Yo soy una persona que me da vergüenza, porque me llaman por las calles. Mi gente me dice, ven acá, ¿qué es lo que está pasando con tu hermano? Yo me siento avergonzado. Porque yo no soy de ese tipo de persona. Que nunca conflicto con tu familia. Con tu familia ni con vecinos, mucho menos. El vecino y la familia se lo respetan, tanto como la gente se llama. Decía él como que tú también lo insistas a pelear y busca problemas. Porque tú andas consumiendo sustancias, esas cosas. Y que cuando tú estás en ese consumo, tú lo que quieres es problema con él. Y él piensa que alguien lo está mandando, que te está mandando, que te está pagando. Eso es lo que él dice. Esas son sus defensas. Esas son sus defensas. ¿Cómo piensas tú entonces limar a pereza con él o buscar una solución a esto? Ya que voy a la misma casa, como decía. Que la solución a eso es respetar la familia. Respetar la familia. Porque ni siquiera yo, ni ni siquiera a mí me han visto ni en el boss de mi familia. Ni en alguien. Porque hay que tener respeto. Para eso hay una habitación y un baño para no cambiarse. Ustedes tienen un caso en fiscalía ya. Este proceso está en los términos legales. ¿Qué aconsejas tú a las autoridades, al fiscal, al coronel, a las personas que puedan incidir en estos casos? Yo no lo sé. En esto no tiene que haber. En esto no tiene que existir mi coronel ni fiscalía ni nada. Eso está de la dependencia de él. De él que cambie su conducta. De que cambie su conducta y se dé cuenta de que él no está loco. Como la gente dice. De que respete a la familia. Que familia es familia. En esto no hay ni fiscalía ni coronel ni nada. Esto está entre... Depende de él. Depende de él. Bueno, gracias Frankie Ganeudi. Esta es tu versión y agradecemos que hayas venido por acá. Muchas gracias.